Hola, ¿qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos, esta es la síntesis deportiva del día de hoy. Iniciamos con fútbol, fútbol internacional, la selección de México perdió 1 por 0 ante país de Gales en su minigira por Europa. Mal partido el del tricolor, buenos primeros 10 minutos hasta que precisamente vino la anotación de los Galeses por conducto de Moore, de ahí en fuera el equipo del Tata Martino se vino abajo, extrañaron un centro delantero nominal, Chucky Lozano fue quien estuvo en esa posición, sin embargo tuvo una buena llegada, de hecho la más cercana del equipo mexicano al minuto 55, un buen disparo del delantero del equipo del Napoli que fue desviado por el portero, otro disparo por parte de Orbelín Pineda y todo para la escuadra mexicana que suma apenas la segunda derrota en la era de Gerardo el Tata Martino, así que México cae ante país de Gales. Nos vamos a información acerca de las eliminatorias europeas, Holanda que había iniciado con el pie izquierdo cayendo ante Turquía hace tres días, empieza con la victoria, ahora 2 por 0 sobre la selección de Letonia, está buscando regresar a una Copa del Mundo después de haber fallado en Rusia 2018. Los que están muy bien son los turcos que quieren ir a una Copa del Mundo después del triunfo ante los holandeses, golearon 3 por 0 a la selección de Noruega. Nos vamos a información acerca de la Fórmula 1, el gran premio de Bahrein, las calificaciones, Checo Pérez, el mexicano, no tuvo una buena participación y va a arrancar el día de mañana en la posición número 11. Ha tenido problemas con los neumáticos, también con adaptación a su nuevo coche, hay que recordar que está con una nueva escudería que es Red Bull, así que Checo con muchas complicaciones. Max Verstappen de Holanda va con la pole position en la posición número 1, Luis Hamilton, el campeón, saldrá en la posición número 2 y su co-equipero Valtteri Botas en el sitio número 3. Información acerca de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, dice que México aspira a ganar por lo menos cinco medallas en la próxima justa de verano y con ello igualar la participación de Río de Janeiro en el 2016. Ojalá y tenga razón el presidente del Com. Terminamos con información acerca de la NBA. Anthony Davis, este estelar de los Lakers de Los Ángeles y que sufriera una lesión en la pantorrilla y que lo tiene parado desde el 15 de febrero, prácticamente está recuperado y de un momento a otro podría regresar a la alineación titular del equipo. Que ha sufrido mucho, hay que recordar que LeBron James, un fince de tobillo derecho desde el 20 de marzo y su recuperación todavía va a tardar de cuatro a seis semanas. Y hasta aquí la información deportiva, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.